¿Qué pasa con la pobreza? Son 17 millones de pobres a nivel país, 0,8% puntos porcentuales menos que en el semestre anterior, pero la gente indigente son más de 4 millones, la mitad de los niños son pobres y son datos, por supuesto, siempre que hablamos de esto explicamos que son los datos duros, pero que detrás de los datos duros hay personas que no llegan a comer, que no llegan a mitad de mes, lo hemos contado, y bueno, por supuesto que aplaudimos a algunos gremios que logran acuerdos salariales muy interesantes como el de los bancarios, también del 94,1%, pero la mayoría de las personas afectadas por la pobreza y la indigencia son los que están en la informalidad, no están registrados laboralmente, que no tienen la posibilidad de lograr acuerdos y que realmente la pasan muy mal. Javier Dicens es economista y nos va a ayudar a analizar estos números. Javier, buen día, Paula te saluda, ¿cómo estás? Hola Paula, buen día, ¿cómo les va? Bien, bueno, ¿cómo empezamos este análisis? Bueno, creo que lo has descrito bien, o sea, tenemos una baja en los niveles de pobreza si los comparamos con el mismo periodo del año pasado, ni que hablar con el 2020, que fue el año de las restricciones por la pandemia. Ahora, cuando vemos la película completa o sumamos más periodos al análisis, lo que tenemos es un crecimiento pronunciado de los niveles de pobreza en los últimos años, por ejemplo, si lo comparamos con los últimos cinco años, tenemos un crecimiento de casi siete puntos porcentuales en los niveles de pobreza y de dos puntos porcentuales en los niveles de indigencia, que también hay que destacar que la cantidad de indigentes ha aumentado respecto al año pasado. O sea, no solamente si lo comparamos con los últimos cinco años. Y este fenómeno, Paula, el de la pobreza, como bien dijiste vos, son argentinos y argentinas que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, se da en un contexto de caída de la desocupación. Es decir, hoy tenemos una tasa de desocupación que no llega al 7%, lo que está mostrando una precariedad muy importante en el mercado de trabajo en la Argentina y una precariedad muy importante en la situación económica que está atravesando el país. Si tenemos en cuenta esto, lo que marca es un fenómeno que es novedoso para nuestro país, que es que se puede ser pobre aún trabajando y eso, sin duda, es algo muy, pero muy preocupante porque nos está marcando que el trabajo no te saca de la situación de pobreza, sobre todo en los niveles de trabajo en los que se requiere menor capacitación. Pensaba por ahí y mencionaba el tema de la tensión y la conflictividad sindical que se ha personalizado con la gente de los neumáticos, fundamentalmente esta semana, pero que se usa como vara para medir el derrame de conflictividad posible hacia otros gremios, que en realidad piden lo mismo, es mejoras condiciones laborales, mejores aumentos, digo, y no ser pobre. Está bien que los sueldos de la gente de neumáticos son bastante elevados, ¿no? Muchos de otros tipos de gremios. Pero no deja de ser lo mismo, es pelear por mejores condiciones laborales y mejoras en los salarios que siempre van atrás de la inflación. Bueno, justamente eso es lo que está pasando y eso es lo que marca la diferencia con otros periodos de la historia económica en Argentina. El hecho de una inercia inflacionaria muy fuerte, una carrera de precios salarios, que como sabemos bien, los que terminan perdiendo siempre en esa disputa es el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras y en la mayoría de los sectores del trabajo hoy tenemos salarios que este año van a quedar por debajo de la inflación, después del año pasado de haber estado apenas por encima, unos puntos por encima de la inflación, el promedio salarial de la Argentina y después de cuatro años de caída del salario respecto a los precios. Esto también es una situación inédita que se ha dado en democracia, es decir, no vivimos nunca en democracia periodos de caída consecutiva del salario de cuatro años como hemos tenido en estos últimos periodos. Es decir, una situación muy precaria del mercado de trabajo que nos pone en esta condición y que sin duda requiere primero repensar el mercado de trabajo y también atacar la inflación. Es decir, niveles de inflación como vamos a tener este año cercanos al 100%, muestran una situación de extrema fragilidad económica que se traduce en lo que vos mencionabas, Paula, de la conflictividad social, de la conflictividad sindical. Hoy son pocos los gremios, fundamentalmente aquellos ligados al sistema financiero o los que están ligados a algún sector de exportación, los que están ganando. El resto de los trabajadores y trabajadoras están peleando para alcanzar niveles salariales que les permitan vivir dignamente. Tengamos en cuenta que la canasta básica, y no quiero abrumarte con los números, hoy la canasta básica total, que no incluye el alquiler, está por encima, cercana a los 120.000 pesos. Está en los 120.000 pesos efectivamente. Es decir, si miramos cuánto ganan los trabajadores y trabajadoras en promedio, notarán que las que están registrados están ahí y después los informales muy por debajo. No, no se llega. Según los números que pude ver, ni siquiera se llega a la canasta básica. El promedio, digo, 95.000 pesos, por ahí. No, no se llega, ni siquiera registrado. Y los que no están registrados mucho menos, 60, 60.000 pesos por mes. Y recién mencionábamos declaraciones del Intendente Javier con respecto a los números de la pobreza que decía, ojalá no sea una foto, ojalá se mantenga esta tendencia de baja en la pobreza. Porque también hay que decir esto, por ahí hay recortes en la lectura de los números, que a qué se deben, por ejemplo, y acá va mi pregunta concreta, tiene que ver con ayudas sociales del Estado, que encima ahora ya se descartaron porque hay que cumplir con el FMI y Massa dijo que no hay ayuda. Digo, ¿a qué se debe eso? No, la baja se debe fundamentalmente a, primero, los programas sociales que ayudan y después lo que tenemos sí es un crecimiento de la tasa de actividad, tenemos un crecimiento del empleo. Ahora, el problema es que ese empleo que se genera en la Argentina, por eso mencionaba yo al comienzo el hecho de que la tasa de desocupación está con valores bajos si lo comparamos con los últimos años, el empleo que se genera en la Argentina es empleo muy precario, de bajo nivel salarial, de empleo sin registrado, sin cobertura. Entonces, lo que tenemos es... ¿Lo que se conoce como subocupación es, Javier? También subocupación no, pero tenemos mucho crecimiento del cuentapropismo, los trabajadores monotributistas, tenemos un crecimiento del empleo no informal y eso lo que permite es que algunas familias que antes no tenían ningún tipo de ingreso o que tenían ingresos solamente asociados a los planes sociales, ahora tengan un ingreso vinculado al mundo del trabajo y eso hace que te baje la tasa de... O sea, te baje un poquito la tasa de pobreza. Ahora, estos datos son al corte del primer semestre, es decir, los datos del segundo trimestre. Lo que nosotros tenemos es que si comparamos el primer trimestre de este año con el segundo trimestre, empezamos a tener una suba en los niveles de pobreza producto de la inflación fundamentalmente de junio y julio que saltó respecto a la inflación de principio del año casi dos puntos. Es decir, nosotros veníamos con una inflación que estaba rondando el 5% mensual y pasamos a una inflación del 7% o incluso por encima del 7% mensual. Lo que seguramente nos va a arrojar cuando tengamos los datos de todo el año es un aumento en los niveles de pobreza. Es decir, lo que expresa el Intendente es creo que lo que deseamos todos, que esta tendencia a la baja se continúe prolongando el tiempo. Ahora, con niveles de inflación como los que tenemos, con inercia en el crecimiento de los precios como los que venimos sosteniendo y con paritarias e ingresos y a su vez los trabajadores informales muy por debajo del salario registrado, lo que probablemente tengamos a final del año es un aumento en los niveles de pobreza, salvo que las cosas cambien y está muy difícil de que las cosas cambien en cuanto a los niveles de inflación. Y con respecto a esto ya finalmente, Javier, dos cuestiones. Ayer volvió a aparecer la vicepresidenta con alguna alusión a el tema de atacar la inflación, fundamentalmente a los formadores de precios, a los que imponen los precios. Y después, Massa defendiendo el presupuesto para el próximo año en cumplimiento con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Con esto, con este panorama, ¿cuál es la perspectiva? Las perspectivas para el año que viene es que la economía argentina no va a crecer y de hecho el gobierno lo está reconociendo porque espera un crecimiento para el 2023 de dos puntos porcentuales. Eso es prácticamente un arrastre del crecimiento que nos va a dejar la economía este año. Y después el gobierno a su vez espera una inflación del 60%, que me parece razonable. ¿Y por qué va a haber una baja en la inflación respecto al 100% o el 90 y pico que vamos a tener este año? Es porque la actividad se va a pinchar, la actividad económica en Argentina empieza ya a partir seguramente de esta mitad del año a mostrar un peor desempeño. Y eso es producto de las altísimas tasas de interés, de la altísima inflación y del mini plan de estabilización, porque yo creo que no llega a un plan de estabilización que ha puesto en marcha el ministro de Economía Sergio Massa. Es probable que eso pase y que el año que viene nosotros tengamos una actividad que sea inferior o igual, un estancamiento más pronunciado que veníamos sosteniendo. Es decir, la economía argentina está estancada ya hace varios años y la verdad que no se va a solucionar de un año para otro, como tampoco es lo que va a pasar con la inflación. Yo creo que a partir del 2024 podemos llegar a empezar a ver otra película si es que las cosas se logran encaminar y fundamentalmente los desequilibrios macroeconómicos que tiene la economía argentina, que no se ha hecho prácticamente nada por atacarlos en los últimos años. Hay que ver la perspectiva política, porque en el medio tenemos una elección ahí, hasta el 2024, hay que ver qué políticas económicas se determinan seguir, ¿no? Sin duda, sin duda que la elección, como bien marcás Paula, mete mucho ruido a la situación económica, porque ahí entra en juego lo que se espera, cuáles son los planes. Lo que sucede es que la dirigencia política en Argentina hoy prácticamente no habla de planes, está hablando del cortísimo plazo y con una gran disputa y la imposibilidad de ponerse de acuerdo en cuatro o cinco ejes que permitan a la Argentina salir de esta situación económica y social tan frágil que tiene. Y eso hace que ocurran estas cosas. Vos mencionabas el hecho de la suba en los productos alimenticios, los problemas de concentración. Es decir, cuando hay estas diferencias, estas disputas políticas, que pueden ser en el frente de gobierno o en el frente de la oposición, lo que vemos es una tendencia de todos los actores de la economía a tratar de salvarse como se puede. Y lo que ocurre es que, por supuesto, aquellos más poderosos, los que tienen poder de fijación de precios, aprovechan la situación para sacar un mayor beneficio del esperado o del que se espera. Y bueno, eso lo vemos con lo que ha ocurrido más allá de la guerra Rusia-Ucrania, más allá de los problemas, lo que ha ocurrido con el precio de los alimentos. Javier Vicens, muchísimas gracias por el contacto con Punta la M. No, por favor, a ustedes. Saludos. Economista que nos ayudaba a pensar ahí, a analizar, ¿no?, a partir de los números de la pobreza, otras cuestiones. Una de las áreas también más afectadas ha sido, además de siempre, el mayor conglomerado del país, el Gran Buenos Aires y el Gran Córdoba también. Y cómo afecta el Gran Río Cuarto también, con los números en el Gran Río Cuarto, con la informalidad como la protagonista, ¿no? Hay menos desocupación, trabajamos un poco más, pero somos más pobres. Si bien bajó el índice de pobreza, hay más indigencia, hay más informalidad.